Hola, bienvenidos a una sesión más de aprendizaje. En esta ocasión estoy con la mascarilla para recordarles que siempre nos debemos de cuidar. Siempre que salgamos a la calle cubramos nuestra boca con una mascarilla. Bienvenidos, como les digo, a la clase de Ciencias Naturales. En esta ocasión veremos el tema Los Reinos de la Naturaleza, en especial las bacterias. Soy la maestra Noelia Vitivert Rodríguez Castillo, de la Escuela Gustavo Sumigandrano, de la Comunidad de Nueva Seipita, que pertenece al municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copano. Vamos a ver, vamos a empezar. ¿Alguna vez ustedes han ido al doctor? Yo creo que sí, la mayoría de todos hemos ido al doctor. ¿Por qué? Porque a veces nos pega el dolor de estómago, o nos da diarrea, o nos da dolor de cabeza, o fiebre. Cuando pasa eso, es porque estamos enfermos. En esta ocasión yo voy a contarles una historia acerca de Martín y su visita al médico. Su mamá lo llevó porque tenía mucha fiebre y tenía mucho dolor en su garganta. Cuando llegaron al hospital tuvieron que esperar para entrar a cita con el doctor. Allí ellos observaron a una niña que tenía dolor de estómago y le olía su estómago. También había otra señora que tenía su bebé con diarrea y la estaba iba a cambiar su pañal. Al igual estaba un señor con su pie rojo, rojo, hinchado y en medio de sus dedos del pie tenía muchas rajaduras. ¿Sabe por qué pasó esto? Luego de todas las consultas el doctor les dio una sesión. O sea, el doctor les explicó por qué pasaban estas cosas. El doctor explicó a todos que a Martín le había dado su dolor en la garganta y su fiebre porque tenía una infección producida por bacterias. La señora tenía su bebé tierna con diarrea también por bacterias. Usted sabe los bebés tocan cualquier cosa y se meten su manita a la boca y el señor tenía su pie porque tenía hongos que también son bacterias. Las bacterias son microorganismos muy pequeñitos que no los podemos ver a simple vista. Si yo toco este marcador y lo ha tocado otra persona o está en el escritorio, esto tiene bacterias. Y si yo no me lavo las manos y después de tocarlo, yo me la toco en la boca o me pongo eso en la boca, introducen las bacterias. Las bacterias son tan pequeñitas que solo se pueden ver con un microscopio, a través de un microscopio en un laboratorio. Por eso debemos siempre cuidarnos, por eso debemos lavarnos siempre las manos después de tocar algo. Si tenemos algún bebé o un hermanito pequeño en la casa, debemos a cada momento estar limpiando sus manos para que las bacterias no entren a su organismo. Porque la mayoría de las bacterias son malas, producen muchas enfermedades. Pero también tenemos otras bacterias que son buenas. ¿Cómo así? Hay bacterias que se hacen, por ejemplo, el yogur. ¿A cuántos de ustedes les gusta el yogur? A mí me gusta mucho. Y esto es hecho a base de bacterias, de bacterias que producen la leche descompuesta. Podemos decir, ¿verdad? Cuando tomamos esto y decimos que está hecho con leche mala, podemos decirlo así, pero no. Estas bacterias nos ayudan cuando ya lleva un proceso y lo hacen en elaboración del yogur, nos puede servir para la gastritis o también para quitarnos el reflujo. Entonces hay bacterias así como la derivada de la leche que nos ayuda a limpiar nuestro organismo y a mantenerlo bien. Bueno, continuando con las bacterias, como les digo, hay unas que se producen en diferentes partes. Vamos a ver acá, las bacterias son unicelulares, porque no están compuestas por muchos núcleos. Son prokaryotas, están fuera, no se forman con una membrana nuclear y están fuera del todo. Hay una en especial que es la, bueno, comúnmente la conocemos como la helicobacter tíloin, que es la bacteria que se introduce en nuestro organismo y ahí nos produce mucho dolor en el estómago y debemos de tomar un antibiótico para poder quitar el dolor o eliminar la bacteria. Sabían que cuando una, no sé, si usted ha visto una naranja, a veces que la dejamos y que se pudre, lo blanco que cubre la naranja, eso ayuda a aparecer un antibiótico que se llama penicilina. La penicilina sirve para curar las heridas de los hongos que a veces se nos hace. Y también la penicilina es un antibiótico muy fuerte que nos ayuda a poder eliminar las bacterias de nuestro cuerpo. Entonces recuerde siempre que debemos de estar cuidándonos, no contaminarnos, limpiándonos. Y más en este momento que estamos en esta crisis del coronavirus. Debemos de cuidarnos mucho, lavarnos bien nuestras manitos. Recuerde siempre, lavarse sus manitos, usar su mascarilla cuando salga. Si no tiene nada que hacer, es mejor que nos quedemos en casa. Ahorita estamos estudiando en casa. Entonces aprovechamos el tiempo y estudiemos en nuestra casa. Así ayudamos a nuestros hermanitos, enriquecemos más nuestro conocimiento con todo lo que está ahorita que las otras clases que nos están dando. Siempre aprovechemos, siempre estudiemos en casa, cuidémonos mucho para que no nos vayamos a enfermar. Porque las bacterias, como les digo, están en todas partes, en todo lo que usted toca. Y siempre, si no se ha acostumbrado a tomarse su yogur, acostúmbrese por su organismo. Cuídense mucho la tarea que tenemos para esta semana. La tarea que vamos a hacer con la ayuda de su papá es buscar en internet y recortar una figura, algo parecido así, sobre las bacterias. Y usted la recorta, la pega en su cuaderno de ciencias naturales, pero no olvide antes el tema principal, los reinos de la naturaleza. Y como su tema, las bacterias. Lo recorta, lo pega, hacemos unas características, recordemos algunas características, son prokaryotas. No tienen núcleo celular, están libres, están libres de una membrana, andan en un libre, en ambiente libre. Las bacterias también pueden sobrevivir a temperatura muy caliente, igual que temperatura helada. Son libres, se reproducen rápidamente, máximo, si lo tenemos encerrado en calor, las bacterias de calor se reproducen súper rápido. Y las bacterias que están en lo helado también. ¿Por qué? Porque son de libre paso, digámoslo así, de libre paso. Entonces, por eso se reproducen muy rápido. Bueno, peguemos entonces la figura de la bacteria en nuestro cuaderno de ciencias naturales y escribamos algunas características. Recordemos, son de libre paso. No tienen núcleo fijo o no están pegadas a la membrana celular. Son prokaryotas, se reproducen fácilmente, pueden vivir a temperaturas altas, como a temperaturas calientes, heladas. Pueden sobrevivir a un montón. Y una característica que no se le vaya a olvidar es que de la leche podemos hacer una bacteria que nos ayuda a nuestro organismo. Como el yogur, pero llevando a un proceso. No es que vamos a dejar arruinar una leche en casa y así la vamos a tomar, ¿verdad? No. Lleva a un proceso, pero es muy bueno. Entonces, esa es una de las bacterias que nos pueden ayudar. Recuerde siempre lavarse sus manos, no tocarse así. Cuando usted sienta temperatura un poquito o le duela su garganta es porque tiene una infección a través de una bacteria. Cuando tengamos diarrea también nos puede producir a través de una bacteria. Y podemos utilizar la penicilina que también, como ya les dije, también la hacen a través de lo malo de la naranja, de lo blanco, de naranja o de mandarina, de lo que queda, de lo blanco, de lo polvito que queda, que ahí hacen la penicilina. Entonces, eso nos ayuda a poder eliminar las bacterias de nuestro cuerpo. Siempre recordando este tema, los reinos son extensos. Seis reinos. Después vamos a seguir viendo los demás reinos. Recordemos el tema, las bacterias. Gracias por su atención, gracias por todo, los queremos estudiando en casa. No salga si no es necesario. Y si su mamá sale, recuerde siempre usar la mascarilla. Gracias. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!